Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo correo, te atropello Es una nueva versión que he creado yo, la verdad que no tengo ni idea como va a salir esto Seguramente sea una mierda, pero bueno, lo importante es intentarlo Vale, cuidado, hostias, vale, se cae ese Me acabo de quedar aquí pillado, no me lo creo Perfecto Está todo controlado mi gente, buenas Vale, que me voy contigo, vámonos Dale, 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 dale Bueno, pues como veis, hay cuatro caminos, vale Ahora, llegaremos Tranquilo, de verdad, sin miedo, Junio, sin miedo, bro Sin miedo porque ahora tenemos que ir andando De cuatro caminos pasamos a dos Vale No, no, bro, hay que saltar, hay que ir andando ahora Vale Como veis, está la pistola eléctrica esa Diréis, ¿para qué? Para poder empujar a los coches En caso de que intenten matarnos Ah, es cine esto, eh Vamos No me gustaría caerme, la verdad Vale Y aquí, en el final, tenemos también motos ¿Veis para qué? Pues para pasárnoslo, gente Vale, 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 vale Y esto se hace así Hola, buenas tardes Ahí estamos Bueno, gente Nos fuimos Me llevo este Cuidado, cuidado, Junio Toma, bro, bro Mira Te lo dejo Vale, te lo dejo Te lo dejo porque Me caes bien Pero que era broma, tontito Vale Eh, ya está Perfecto Pues nada Ronda ganada Vamos A la siguiente Hostia, tú El tío que se pensaba que se lo iba a dejar Chavales Me acaba de sonar el móvil Espero que no suene mucho Porque lo tengo Ahí detrás Y no quiero girarme La verdad ¿Para qué girarte pudiendo? Tontoríos Muy importante Me gustaría Que en los comentarios de este vídeo Dejarais ideas De minijuegos Y yo ya Pienso como poder mejorarlo O hacer algo No sé por qué Los coches ahora flotan Cosas que nunca entenderé Pero una vez los tocas Ya No me lo puedo creer Que le haya rozado la cabeza Tío Le acabo de rozar el cráneo Tenía un pelo Pues se lo he quitado Oye, de verdad Ay, papi Ay, papi Chulo Tú sabes Vale, queda uno, eh Lo que pasa es que creo que está al otro lado ¿Dónde está? ¿Murieron ya todos? ¿Pero qué pasó? De verdad, gente Ah, es que son dos, bro ¿Pero dónde vas? ¿Pero tú dónde vas? ¿Dónde vas, bro? Que no vas a coger el coche De verdad, pesadito Es que no me lo estoy creyendo Lo atropello Y se va Como si nada Bien, ¿no? Ay, se sube Encima se sube Encima es que A mí me están grabando Cuidado aquí Que nos pueden tirar, eh De las plataformas esas Baja del coche ¡Eh! 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 Era broma Me vuelvo a subir Era broma Me bajó, tontito Ven aquí ¡Uy! ¡Baja del puto coche ya! De verdad que, tío ¡Ah! Voy a bajar a este tío Y le voy a pegar un puñetazo En toda la cara Ay, me arranca la puerta Bueno, así por lo menos Me subo más rápido ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡Pesado! ¡Ay! ¡Qué chico más pesado! De verdad ¡Baja, baja! ¡Qué perro! ¡Bro! Ven aquí ya, puñetazo, hombre ¡Ven! ¿Qué es eso? Pues nada, chicos Eh ¿Me subo? Vamos Dale, bro Porque ese tío Yo no sé Si es que es tonto O es que le falta Media parte de la cabeza ¡Baja ya! ¡Que sí! ¡Que te lo está diciendo Todo el mundo! Y este no sé Que intenta, la verdad Pues nada, chicos Voy a parar aquí el vídeo ¡Vamos! Vamos a repetir la partida Porque Somos dos contra Cinco Y no es justo Así que nada Ahora enseguida Nos volvemos a ver Pues nada Ya estamos aquí de vuelta Vamos Vamos a ganar Y nos vamos ¿Vale? Hostia Buenísima Madre mía Que suerte acabo de tener el chaval Vale Ahora somos Tres contra tres Al menos Hostia 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 Que viene Que viene Vale Me podría haber tirado perfectamente Lo que pasa es que estoy buenísimo Eh Joder Madre mía Estoy teniendo mucha suerte Me encantaría Vale, vale, vale Ninguno me da Soy el mejor Hostia Ese Que va con la moto por ahí Vale Buenísima Quiero pegarle un tiro a uno Bro, de verdad Tres Dos Uno Bueno Pero Junior Una pregunta ¿Tú de dónde sales? No sabía ni que estabas jugando, bro Hostia Este ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Christian? ¿Christian? ¿Estás bien, bro? Vale, vale Al menos te la has pasado Buenísima Madre mía La que acabas de liar Te quedan dos, eh Cuidado que pueden robarlo No me lo puedo creer Ha cogido un Scrantjet Christian Hay que estar un poco más rápido De verdad Vamos allá Vamos a matarles Y a ganar Madre mía Es que de verdad, tío ¿Qué me pasa? Solo sé rozarlos, tío Buenas No sé por qué saltar, la verdad Porque no he llegado al bloque hasta allí La inteligencia supera a Cosi Espera 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 un momento Atención a esto Porque nadie se lo espera Ah, pues sí, hay uno ahí Y nadie se lo pega Y tal mamahuevaso ese Pero Ay, de verdad Pero ¿dónde vas con la bombona? Bombona ¿Qué hay contigo? Te voy a reventar Todo el culito Oh Oh Madre mía Le acaba de salvar La vida, chavales Le acaba Bueno, pero se ha caído Buenas Qué suerte tienes, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Joven? ¿Te llamas joven? Joven del sexo Duro ¿Eres tú? ¿Qué cojones acabo de decir? No lo sé ni yo, Julio Pero Ay, Junior De verdad Tienes más suerte Que una lagartija Macho Tranquilos Buenas ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Bueno, pues he venido Para hacerte una visita Pero, bro Ese tío Que pretende Matarnos a todos así ¿Se ha caído? Se ha caído Creo, ¿eh? Ay, el perrete Se lo ha pasado, ¿eh? Ha aprovechado A su compañero Como el queso Él a la rata Y el otro al queso Y yo he ido al queso Pues nada Hemos perdido Es lo que hay Haber estudiado, ¿no? ¿Pero qué te pensabas? Que estaba ahí Qué pena, ¿eh? Ven aquí Ahora Ahora es la hora ¡Eh! ¿Dónde vas? Si es que lo sabía ¿Tú qué haces? Ven aquí Te voy a partir Toda la cara ¿Pero qué haces? Mira, mira Mira tu compañero ¿Quieres atacarme? Vaya hostia Le acabo de dar Intenté hacer como speed Intenté saltar el coche Pero No me sirvió, la verdad Vale Yo ya estoy ready, ¿eh? Estoy ready Para la victoria ¡Cuidado! Pero qué pasó Tondito Ahí, Cristian A ver si puedes ser más tonto La verdad Que yo creo que puedes Atentos Vamos a intentar Va a saltar Va a saltar aquí Hostia Casi me mato, ¿eh? Julio Julio Casi me mato ¿Vale? 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 Como me encantaría Darle a uno con la pistola, tío Quiero sentir la satisfacción De Madre mía Acaba de peinar Al pobre hombre Vamos, vamos ¡Que viene! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Respetame! Vale Lo he volcado Nos vamos Nada, chicos No habéis ganado, ¿eh? Otro día será Bueno, a veces se gana Otra vez se pierde Es lo que hay La vida es así Mi ganta Pero, escúchame ¿Cómo eres tan ratón de acequio, hermano? Como me encanta vacilar La verdad Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú tan bonito? Baby Vale Vamos a poner un C4 Y vamos a dejarles el coche ¿Vale, gente? Vale Lo bueno es que solo hay uno Oye A mí no me quemes Que yo no soy aquí nadie ¿Eh? Hostia Que he matado uno con el coche ¡Bro! ¡Epa! Y estos dos ¿Dónde van? Van juntos Como una piña Hostia Que he matado al compañero Míralo, míralo Cógelo Cógelo Va, te lo dejo Tontito Era broma Pues nada He muerto Pero estoy vivo Es que Tengo poderes De vez en cuando Ronda número 3 Vamos a por la siguiente ¿Eh? Buah Que locura A ver Os digo una cosa La idea está guapa Lo que pasa Que es muy difícil Porque tienes que pensar Muchas cosas La altura A la que saltas No va a ser la misma Para el primer bloque Que para el último Luego Los accesorios Dependen Donde los pongas Porque yo puedo saltar A un lado Pero después chocarme Con el siguiente No sé si me explico Voy a intentar saltar Antes de que pase Bueno Este ya Se comió un poquito De mi pito La verdad ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Carles? A ver No, Carles No pasa nada Tranquilo Bueno Te voy a dejar que subas Era mentira Tontito Adiós Me caes mal ¿Dónde está la pipo? Vale Aquí hay uno metido Lo que él no sabe Es que yo puedo hacer así Llegarle por atrás Mejor no lo voy a hacer Porque va a coger la pistola Y me va a matar Así que Vámonos Menos mal Que he pensado ¿Eh? Porque iba a ir a por él A partirle Un poquito Los dientes Se ha caído el solo ¿Eh? ¿O lo ha matado Un compañero? No Es que hay un compañero Que ha cogido el arma Compañero Eres más perro Que un perro Vamos A la siguiente ronda Número Cinco Y yo a tu bebecita Le di durito Eh... Vale Yo me llevo la azul ahora ¿Vale? Me llevo la azul Que se ve bastante Se ve bastante divertida Gente Yo le voy a dar rápido En verdad que le voy a dar tonto ¡Ay! De verdad Junior A que jode Por lo mismo Me haces tu tontito ¿Pero qué haces? Ay De verdad Otro día Hoy no ¿Vale? En el próximo vídeo Si quieres Me matas Hostia Los cornos esos Están más duros Que Que un palo ¿Qué pasa? ¿Que han venido A tirar las motos? ¿O qué? Vale No hay que mirar atrás No hay que mirar atrás No hay que mirar atrás Este no me va a matar Porque se piensa Que voy a salir Pero lo que no sabe Es que me voy a quedar aquí Este Se va a por el otro Perfecto No tengo pistola Que ganas de vomitar Bueno Me da igual la pistola La verdad ¡Oye! Pero compañero Es que el compañero Bueno Tranquilos Esto no está Esto no está perdido ¿Eh? Porque me tiene que matar aún ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te crees? Que no te había visto Pues sí Te he visto Buenas chicos Puedo hacer una cosa Espera 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 Con la granada Se pueden hacer Muchas cosas ¿Eh? ¿Qué? ¿Saltal otra vez? Salta si tienes huevos Salta 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 Yo te espero Tiene miedo Tiene miedo Está sintiéndolo Está sintiendo El verdadero terror No voy a bajar De aquí No 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 Hola Estoy aquí Se acaba de morir Espérate El de abajo No se va a mover Eso ya Darlo por hecho Espera Espera Coge eso Junior Que se Se te ha caído Tranquilos Voy a ir a por la moto Solamente hay que vacilarlos un poco Y el otro lanzándome Botellas Me encanta ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu compañero? Junior Ay Qué pena Junior Adiós Junior Pues nada Chicos Ronda ganada Yo ya no sé ni cuánto vamos Ah Ya hemos ganado Pues nada Eh Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La idea Sí que es verdad Que es un poco loca Hay cosas que mejorar Pero bueno Siempre Ole Ole Siempre hay Cosas nuevas Que hacer Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós